Hola, ¿quién llama? Para decirte que por las noches cuando yo te pienso la paso muy triste Para rogarte que me perdones porque ya no puedo vivir sin tu amor Yo no comprendo, nunca la pasas en casa y yo no sé para dónde Ese bendito teléfono repica y nunca responde Será que ya no me quieres porque ahora te escondes Y ya no aguanto el dolor que destruye a mi fiel corazón No te preocupes, tú bien lo sabes que fuiste si eres siempre lo primero No te preocupes, aunque mis padres no gusten de ti, siempre te amaré No te preocupes, tú bien lo sabes que fuiste si eres siempre lo primero No te preocupes, aunque mis padres no gusten de ti, siempre te amaré Todas las tardes que voy al colegio, miro las páginas de mi cuaderno Tu teléfono, mi amor Pero mis padres siempre están atentos Y cada vez que repica el teléfono, saben que eres tú, mi amor Por teléfono, mi amor Por teléfono, mi amor, te amaré toda la vida Por teléfono, mi amor, yo seré tu preferida Por teléfono, mi amor, te amaré la vida entera Por teléfono, mi amor, está bien como tú quieras Por teléfono, mi amor, yo seré tu preferida Por teléfono, mi amor, te amaré la vida entera Por teléfono, mi amor, está bien como tú quieras Mi amor, tengo que colgar, mis padres no están esperando Sabes, ya te llamo otra vez, a la hora de siempre Por teléfono, mi amor, te amaré toda la vida Por teléfono, mi amor, yo seré tu preferida Por teléfono, mi amor, te amaré la vida entera Por teléfono, mi amor, está bien como tú quieras Por teléfono, mi amor, te amaré la vida entera Por teléfono, mi amor, está bien como tú quieras